Música Un tipo de mucha plata, un tipo de mucha plata, casado, mucha guita, una casa inmensa, cada dos habitaciones un cajero automático No, 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 no tenía baño, no tenía baño en la casa porque no tenía necesidad de una cosa Un tipo con mucha suerte, en la mano no tenía línea, tenía bingo el desgraciado Casado con una chica muy linda, 40 años, pero él, mucha guita, pero tenía un problema Le faltaban los dos brazos y los dos pies No, la que lo parió Pero como tenía mucha guita, tenía dos tipos que lo llevaban en una bandeja para todos lados No, una bandeja Lo llevaban en una bandeja para todos lados Arriba la bandeja, claro Arriba la bandeja, claro, el tipo quería fumar y los bandejeros, chuc, le daban el púl, chuc, quería el baño Te toca a vos, te toca a vos, a los dos, ¿de qué no te toca a vos? Yo lo limpié, yo lo limpié, yo lo limpié Y la mujer se cansa y dice, ¿por qué todo el tiempo pensando en la plata? Es más, mandaron al cumpleaños del nene de ellos, mandaron un chico y cuando volvió a la casa tenía toda la cabeza rota Dice, amare, ¿qué te pasó? No, tanta guita, rompieron la piñata, me cayó un DVD de este lado La mujer se cansa y dice, loco, vamos a Brasil No, no, pero mirá yo en Brasil Pero tengo que ir con los bandejeros Anda con los bandejeros, pero me enche los huevos Y se fue, se fueron recorrer todo Imagínate, se bronció en dos días Claro, sí, aparte la bandeja pega, claro Y un día llegaron a una playa, ahí había un río hermoso Y se dice, ¿por qué no hacemos el jungle tour? Jungle tour Jungle, jungle Donald Trump Te meten en una lancha y empezaron a recorrer ahí Pero vamos solos, dejen charbolos, vayan a los bandejeros Bueno, fue, lo pusieron en la bandeja, lo ataron bien, viste Sí, se lo dio Ahí le pusieron una gorra porque el tipo no puede hacer así Claro Entonces le pusieron una gorra Y arrancó Y el que manejaba la lancha Era un negro grandote Inmenso Negro montaños Upa Uy Chobao 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 O negro montaños Viste cuando los argentinos vamos a Brasil y queremos preguntar algo Hablamos, sí Este, es mejor hablar en castellano, ¿te entiendes? Sí, claro Porque vos vais a decir El Quisar Saber Adón Puc Bao Bao Y la gente dice, anda allá, culea, si ya sabe dónde es el baño, viste Sí, claro ¿Entiendes? Arrancaron con la lancha Sí Y a la chica le empezó a gustar el negro No A la chica le empezó a gustar el negro Eso pasa, eso pasa A veces pasa A veces pasa Y ya lo entró a tocar al negro Yo, ah, qué lindo que está Viste, y el otro día Atado Sí Atado Y la gente, viste, que pasa con la otra lancha y saluda Este lo único que hacía era así Porque no podía Entonces Claro, en un momento se enamora Se enamoró del negro la chica Y puede pasar, puede pasar Y le dice, mira, me pudrió este tipo Hacía una curva fuerte, tirarlo a la mía No No No, por favor No ¿Vos se pensó eso? Y lo mano Y se va Te sale bien Eso va A ver, yo voy Hago mucho tiempo en brazos Sí, yo de alta gracia Hace A la bosta No Caes al mar Imagínate un tipo sin brazos, sin piernas Se ahoga Claro Sabía nada con las orejas No me digas Me jodet Y entró Todo, todo Entra nada Crol, pecho Cuerrito Dos horas Hasta que llegó a la costa Imagínate Y ahí quedó el vago Y ahí quedó el vago Es chocosta Pero se salvó Cinco minutos más tarde Venía un borracho Un negro cordobés Que había visto En Brasil Venía un pedo Y lo ve al vago Sin brazos y sin piernas Tirado Y el tipo El tipo lo vio chocho Y se me van a salvar Y chupó lo miré Y dice No, no, no Las tortugas van al mar Chau Chau